No sé tú qué me voy a decir Que lo que yo tengo que hacer Vago insieme a chi me pare No estoy demasiado a pensar Si necesito volar Si en la noche quiero salir Posso salir y cambiar Si decido puedo ir Con un uomo lo puedes dejar Para poder comenzar Si necesito Si necesito No hay, no hay 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 No hay